Hola muchachos, acá estoy Se mira muy oscuro Voy a pasar a este lugar Esta tienda era de una muchacha Que yo conozco, donde venía a comprar Cosillas, pero ahora Está así, miren, no sé No creo que sea de la misma persona La muchacha se movió para el otro lado, de hecho Por allá voy, pero voy a pasar A ver qué hay, porque hay muchas Cosas mexicanas Que a mí me interesan Vamos, vamos a ver Ando viendo Miren, este es un bandil Me gustó Está muy bonito Miren qué chulada 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 esta moradita esta moradita esta bien bonito todo bien bien bonito todo para niños para muchos tiene muchas cositas miren los eso está cool está bonito ahorita no vengo de compras muy bonito está todo muchas cositas la señora esta tienda es la tienda donde estaba la muchacha donde yo venía a comprar pero ella se movió y están bien bonitos este vestido rosa me enamoré pero acá son los guarachitos miren miren estos son de bebés es tan hermoso lástima que no hay grandes la última otra paso en los que hermosos acá andamos viendo unos 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 papelillos ahí pero me voy a ir allá al otro lado con la muchacha que yo voy a comprar vamos a recoger algo ya se me andaba olvidando ella anda emocionada anda emocionada con las cosas voy a dejar esto en el carro para andar cargando con ellos por acá andamos en una placita en una placita latina en una placita latina se me olvidaba que vengo a recoger mis cosas ya ni me acordaba que venía pero espero que aquí está abierto todo esto es personalizado entonces aquí andamos aquí ando recogiendo lo mío lo mío y ya nos entregaron las cosas al rato se las enseño ay al rato se las enseño vamos a triunfar muchachos ahora vengo hasta la tienda de la muchacha que conozco que se que se movió desde allá para acá y miren qué bonito este me gustó y está bonito vamos a ver muchachos a ver si me deja grabar a ver si me deja grabar tiene muchas cosas muy bonitas nos miren esta chulada un solazo mis chuchones hay un solazo vámonos vámonos porque el tiempo es bien corto bien cortito ella agarra mis cosas ya hicimos business por ahí y nada más hay que esperar el financiamiento jajaja el financiamiento no pero hey acá la cosa ya se puso buena eh ya se puso buena ahora nada más hay que hay que arreglar por ahí un asuntito muchachos hay que arreglar asuntito y ya menos recio quedó quedó bien bonito esto quedó bonito y pase a la tienda porque vamos a comprar unas cositas pero también voy a ir a petco porque vamos a comprarle comida a rojo hoy es un día un poquito ocupado por acá pero acá andamos acá todavía en el en la compradera en la compradera cole la comedera nunca se acaba muchachos pero nada más me falta de leche algunas cosillas y la batería